Hola, buenas tardes mis niñas, buenas tardes, disculpen que me he retrasado 10 minutos y ya les cuento qué pasó, ya les cuento, ay Dios, hola, hola, buenas tardes, a ver, a ver, ay Dios, es un poco retrasadita aquí con, con la clase y ya les voy a contar, es chistoso, les va a dar risa, pero ya estamos aquí, ay, dame un segundo mis niñas, dame un segundo, dame un segundo, ay mis niñas, mientras van llegando, yo voy a hacer una entrega aquí de una cosita, por favor, me esperan, qué pena, he esperado toda la mañana que vengan por un encargo y no han venido y ahora que me conecto, ahí si llegan, preciso, por favor, cinco minuticos, ya regreso, las dejo aquí, aquí tengo mi dato para que me escriban, por favor, ya regreso. Gracias. Ya mis niñas, qué pena con ustedes, pero ya estamos acá de vuelta, fue rapidito, menos mal, a ver, a ver, a ver, quiénes están por acá, me escuchan ahí. Flor García, buenas tardes, gracias, amén, igual para ustedes. Angélica Zúñiga, buenas tardes, desde Ecuador, un abrazo, gracias. Ay, me lo voy a correr, pero ya estamos acá, ya estamos aquí, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hoy tenemos proyecto nuevo y vamos a realizar a alguien, que es él. Las clases de él, que es Simón, ya están acá en la página, también están en YouTube. Entonces las pueden ir a ver, las niñas que también compraron los moldes, ya la clase de él está. Ellos se trabajan exactamente igual, pero me preguntan por las clases, entonces igual vamos a realizarlos acá, por eso retomé las ardillas. Entonces hoy vamos a realizarlo a él. A ver, Isabel Rodríguez, de Tecamar, Estado de México. Uy, saluditos hasta México, qué rico. Mira, estamos llegando a muchas partes del mundo con las manualidades, qué rico, es muy bonito saber que se conectan de todas partes. María Elvira, buenas tardes, desde Bogotá. Bueno, para las niñas nuevas, mi nombre es Josmarina, estoy ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces, bienvenidas a mi página, Creaciones Marilandia, donde aprendemos los días miércoles 4 p.m. hora Colombia. ¿Me están escuchando bien, chicas? Porfa, me dicen. A ver. Creo que sí me escucho, preciso a mi perrita le dio por ladrar cuando llegaron a tocar la puerta. Entonces arma un poquito de escándalo, no sé si la escuchan. Pero bueno, buenas tardes, me dicen por aquí Mónica, Diana Granados, gracias. Fabi Carrillo, ¿cómo estás? Para Ibagué, saluditos. Saluditos, mis niñas. Bueno, mis niñas, voy a ir haciendo la tarea. Como siempre les digo, vamos a empezar a compartir esta clase. Yo voy a hacer la tarea acá, mientras ustedes también me colaboran, por favor. Vamos aquí. Y ya les cuento qué pasó, por qué no me conecté en punto a las 4. Les va a dar risa. Les va a dar risa lo que me pasó. Ay, Dios. Pero bueno, ya estamos acá. A ver, voy a compartir, voy a hacer mi compartición acá. Yo muy juiciosita. Para que nos lleguen más chicas a la clase. Y ya iniciamos, mis niñas. Ya vamos a iniciar la clase. Mis niñas, buenas tardes. Las niñas que se van conectando. Estoy juiciosa aquí compartiendo esta clase. Para que nos lleguen más niñas acá. A creación de Marilandia. Entonces, las invito a hacer lo mismo. Bueno, bueno, sigo acá. Compartan en grupos públicos. Porque si son privados, no van a dejar que compartan. Estuve revisando las niñas que compartieron. Muchas no compartieron ni en el muro. Y no compartieron. Bueno, escogí tres personitas que compartieron muy juiciosas. Entre ellas está... Mari López. Nora Ruiz Beleño. Y... El Cicordero. Tres niñas. Tres. Se hicieron acreedoras a los moldes. De los utilitarios. Que fue el perrito y el osito que estuvimos trabajando en clases anteriores. Entonces, ellas ganaron los moldes. Y... Felices, felices con ellos porque no habían podido adquirirlos. Y... Pues yo estuve revisando muchos perfiles y no había publicaciones de mi clase. De ninguna. Entonces, las niñas se comparten. Yo les doy la sorpresa. Me pongo a revisar en la semana. Y las que encuentro juiciosa, le... Le obsequio moldes. Bueno. Voy a revisar por acá mi otro perfil. Angélica Zúñiga compartió. Gracias, Mónica. A ver, a ver. A ver. Nuevamente me... Bueno. Voy a revisar acá el otro teléfono. A ver, a ver. Por aquí me están preguntando que si ya estamos en clase. Digo, claro que sí, ya estamos. Bueno. Les voy a contar. Chicas, pues ya vamos 24, chicas. Bien, bien, niñas. Bueno, les voy a contar qué me pasó. Resulta que yo tengo mi perfil. Mi perfil de Facebook. Que es de Luz Marina. Y lo tenía con el teléfono ahí. Y no me di cuenta que no estaba transmitiendo desde mi página. Y yo saludaba. Y tan raro. Ninguna se ha conectado. Yo miraba. Pero, ¿por qué? Entonces abrí el teléfono. Esto es para mirar. Cuando dice Luzma, está transmitiendo. Yo, ¡ay, no, por Dios! Corra. A cambiar la cuenta para poder transmitir. Y yo, ¡ay, Dios! Me dio risa y a la vez afán porque ya estábamos sobre la hora. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Yo, ¡ay, no! Fue muy chistoso. Muy, muy chistoso. Muy chistoso es ese momento. Y yo aquí sola. Y después eso me conecto. Y ahí sí llegan por el encargo. ¡Ay, no! Una encomienda que debo enviar y no habían venido a recogerla. Pero bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, a ver, a ver. Ya estoy aquí revisando. Bueno, Dolores Padilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Flor García. ¿Quién más está por acá? ¿Quién más? Aquí en mano. Veo a nadie más. No me sale. A ver, con otro teléfono se me aparece acá más personitas. María Elvira Beltrán. Gracias. Mónica Natalia. Fabi Cardillo. Se escucha. Se ve muy bien. Gracias. Consuelo Vargas. Buenas tardes. Amén. María Elvira. Jané Rocío Caicedo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sonia Hernández. Buenas tardes. Qué gusto verte por acá, Sonia. Sí, hace rato no te veía por acá y me alegra verte y Dios permita que te pongas muy bien de tus ojitos. A ver, casi no me encuentras, me dice Sonia. Bueno, sí, lo que les digo, lo que me pasó, estaba transmitiendo, era desde mi perfil y no desde creaciones. Ay, Dios, pero bueno, estas cosas pasan. Ya estamos aquí. Bueno, aquí felicitar a las niñas que se ganaron los moldes. Les dicen que felicidades, fueron tres felices ganadoras. A ver, a ver, por acá alguien más me saluda. Me dice, pero no me dejó ver acá. Franzea y Zapata. Franzea y te puedes comunicar a mi WhatsApp, que es más 57 312 406 62 70. No sé si la niña que está por aquí me colabore colocando el número del WhatsApp o alguien me colabora, por favor, colocándolo. Bueno, entonces la ardillita que vamos a realizar en el día de hoy es ella. La voy a dejar por aquí a un ladito. Un ladito, se alcanza a ver ahí. Acá está mi número, chicas. ¿Ustedes lo alcanzan a ver? Está mi número ahí para que puedan. Yo soy nueva, qué hermosura. ¿Cuánto cuesta el molde? Me dice Franzea y Zapata. Corazón, me escribes. Si eres de Colombia, colocas 312 406 62 70. Si eres de fuera de Colombia, le colocas antes de ese número el más 57. Yane Rocío me dice que se interesa terrible. Ay, tengamos paciencia. Yo sé que aquí también ya llovió y ahorita estaba como intermitente. Me preocupa, pero bueno, aquí estamos. Todas como distribuidores de contenido. Sí, sí, Fabi. Sí, sí, porque ahí depende de que también les pueda obsequiar algo hoy. Bueno. Entonces, mis niñas hermosas, soy Luz Marina. Para las niñas nuevas, mi página Creación es Marilandia. Sean bienvenidas. Transmito los días miércoles 4 p.m. hora Colombia. Solo transmito un solo día. Los días miércoles. Mi WhatsApp, más 57 312 406 62 70. Para las niñas que deseen los moldes. Entonces, a ver, a ver, si puedo colocarlo un poquito más acá. A ver si nos puede ver acá las ardillitas. Sí, ahí se ven. Se ven, las coloco más acá. No sé dónde se puedan ver más. Queda muy escondida, ¿cierto? Bueno, voy a empezar con los materiales. A ver, voy a mostrársela aquí a ella solita. Hoy vamos a realizar a esta ardilla. Hola, Mari López, ¿cómo estás? Buena tarde. Esta es la ardilla Alvin. Ella tiene buzo con capota. Miren. Esta es la colita. A ella la realicé. O a las tres la realicé. En suavetina. Suavetina es un material muy suave. Antialérgico. No viene tan afelpado. Porque es para los niños. Es una colección muy linda. Y es para los niños. Por ende, no trae alambre. No trae palito. No trae, ¿qué más se le dice? No trae material indeleble que pueda lastimar a un niño. Entonces, ellas son las ardillas de la película. Alvin y las ardillas. Entonces, tenemos acá a Alvin. Este es el que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, chicas, es suavetina. Bueno, ya les voy a mostrar las telas. Para que ustedes puedan ver. Lo que quédense acá. Al lado del Papá Noel. Ah, bueno. La voy a colocar allá al lado del Papá Noel. Para que se vean. A ver. Voy a colocarlas allá. Para que se vean. A donde estaban la vez pasada. Que ahí las podían ver. Quizás ahí. A ver. Lo que más casi necesito de la máquina ahorita. Entonces. Ah, sí. Ahí se ven. A ver. Pero si estoy de espaldas. Bueno, a ver. Se ve un poquito. Sí. Se ve un poquito allá. Bueno. Entonces, les decía. Tengo suavetina. La suavetina es un material muy lindo para trabajar. Es esta. Esta misma la trabajé también en los utilitarios. La suavetina tiene una parte donde expande. Otra parte que no expande. Lo que es la carita, el cuerpito, los bracitos. Todo lo marco para el lado que expande. Para que la piernita quede aquí marcada hacia abajo. Ya les voy a indicar cómo es. Norita, buenas tardes. Desde Paquita, Cundinamarca. María Elvira me dice que no le aparece para compartir la historia. Ay, no sé. No sé cómo se hace ahí. Pero bueno. Aquí están mis chicas. A ver, a ver. Bueno, estamos a la vez. En los dos teléfonos estamos igual. No se nos ve todo. Entonces, como les digo. Esta suavetina es una tela muy linda. Es una felpadita muy suave, muy sutil. Muy... Y se ven los proyectos muy lindos. Todas están trabajadas en este material. A ver, les voy a mostrar ahora. Entonces, yo utilicé este tono. Y también para la que es la pancita, la barriguita, utilicé este tono. ¿Veis? También es suavetina. Brian, hola, mi amor. Buenas tardes. Un besito, mi amor. Dios te bendiga. Hace rato no hablo contigo, mi amor. Y sobrino bello. Dios te cuide y te proteja, mi amor. Dari Torres, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amén, amén. Gracias. Bueno, chicas, yo no sé cómo es que se coloca ese número acá del WhatsApp. Me voy a intentarlo. Voy a intentarlo a ver cómo es porque no sé. No sé. Y se me va a olvidar que mi hija trabaja y no le queda tiempo de enseñarme. A ver si podemos colocarlo acá. Yo la voy a colocar en comentarios, chicas. Ustedes me ayudan si quieren a repetirlo o algo para que podamos tenerlo. Las niñas que desean los moldes. Déjenme un segundo, chicas. Bueno, yo le envié en un comentario ahí. Ah, ya me colaboraron. Ya por aquí me lo pusieron. Ahí está, chicas. Ahí aparece. Está fijado acá en los comentarios. Está fijado el número de WhatsApp. O no se pueden comunicar conmigo para los moldes. Y les decía, también es suavetina. O sea, tengo suavetina. Esta puede ser en color hueso. Puede ser un color beige clarito, clarito. Color perla. Un tono así muy, muy clarito. Es la pancita de ella. Tenemos este otro que es la del cuerpo. Un poquitín, un pedacito pequeñito de felpa. Miren, esta sí es felpa larga. Es un pedacito para hacerle el copetico. Mirenla. Esta es color como el color del león. Así como un mostaza. Yo tengo este pedazote, pero vamos a usar un pedacito muy pequeño. Muy, muy pequeño. Esto es lo que usé para el copete. A ver, vamos a estar en una ardilla. Las ardillas que no se me alcanzan a ver están atrás. Me quedan como muy escondidas, ¿cierto? También utilicé un pedazo de un retacito muy pequeño. Esto es polilicra. Esta expande. Expande, miren. Ella sí expande para ambos lados. Esta la utilizo en el rostro, en la carita de la ardilla. A ver, alguien me pregunta por acá que qué proyecto voy a hacer, pero... A ver, a ver. No sé cómo hacer para que lo puedan observar todo. Yo tengo tres ardillas, pero hoy vamos a realizar solo a Alvin. Que es esta rojita. A ver, les muestro así rapidito para que podamos empezar a trabajar. Ahí. ¿Sí les parece? Esta es la ardilla que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Para acá necesitamos la polilicra. Esto es polilicra. Polilicra, ustedes pueden usar también otra tela que sería algodón licrado. Pueden usar polialgodón. Una tela que expanda un poquito para que nos dé acá lo que necesitamos a este lado que nos dé un poquito de amplitud en las mejillas. ¿Listo? Bueno. Es que no... No se pueden ver. No sé acá. Bueno, niñas. Entonces, este es el material que vamos a utilizar. A ver. Voy a empezar a explicarles cómo sería. Bambi Watson, buenas tardes. Rocío Flores. Claro que sí. Buenas tardes. Claro que sí. Las puedes hacerte. Comunicas conmigo a mi WhatsApp. Para que puedas obtener los moldes. Yo no les he subido. Miren que este fue el primer proyecto con el que yo inicié en la página. Y empecé a hacer el de chaqueta azul. Y... No le he subido. Siempre me han tenido el mismo precio de estos moldes. No les he subido. Voy a dejarlas allá a un ladito. Ojitos de qué tamaño. Son... Estos ojitos son... 3D. De los que vienen resinados. Yo le coloqué. Ya le vamos a tomar la medida. A ver. 2 centímetros... Por... 1,8. 2 centímetros por 1,8. Pero pueden de 2 por 2 también los ojitos. Entonces... Desde Cúcuta, Marta y Danis Rojas. Un abracito. Gracias por estar aquí conectada. Gracias. Bueno. Les decía. Y la tengo aquí marcada y cortada. ¿Sí? Ustedes me dirán. Si quieren, lo volvemos a marcar en la tela para que vean. Ustedes me dicen. De pronto, muchas ya saben cómo... Cómo se desemarca. Cómo se corta. Entonces, por eso, pues, yo me adelanté un pasito para que nos pueda rendir. Porque se viene Semana Santa. No sé si podamos transmitir el miércoles. Si no, pues... Ya sería una clase menos. Entonces... A ver. Vámonos primero... Con el cuerpo. El cuerpo se corta dos veces. Dos veces. Lo corto que quede la felpadito hacia abajo. Hacia abajo. Y a esta parte es donde va a ensanchar la tela un poquito. Acá es donde estira o sede. ¿Cómo más se le dice? En longa. Es a esta parte. Vé. Acá. Esta partecita. Entonces, ustedes van a cortar dos en espejo. Yo le llamo también A y B. Quiere decir que ponen una de esta forma y la otra la van a girar a esta forma. Así para que salgan las dos. A ver. A ver para que no se me vaya a revolver aquí todo. Así. Entonces, ustedes. Colocan el molde de una forma y luego la otra. Yo le llamo A y le llamo B. Así lo marcan. Así y así. Dos veces. Dos nomás. El ensanche es una sola vez. Una sola vez. También que quede para acá, para este lado. Queda donde en longa. Todas estas piezas les dejo siempre para acá. Entonces, esto que es la parte de la barriguita, la parte central, hacia acá va a enlongar. El cuerpo va a enlongar también para acá. Esta otra pieza de igual forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir las dos piezas. De esta forma. Así. Ustedes ven que acá se ve como una colita. Efectivamente, es la colita. Acá. Si quieren, ustedes la pueden marcar cuando la marquen para que no se les vaya a perder. Porque a la hora de colocar, hacer las pinzas o algo, a veces se asemeja y entonces se pueden de pronto equivocar. Entonces, en esta parte es donde va a quedar la colita. Ustedes van a pasar la costura. Aquí, 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 hasta llegar acá a la pinza. Van a hacer las pinzas de ambas partes. Van a hacer la pinza de acá, y la pinza de acá, la pinza de acá, y la pinza de acá. Y seguidamente vamos a pegar el ensanche. Chicas, este mismo proceso se realiza con las tres ardillas. Los videos de la ardilla azul, que es Simón, azul le digo porque tiene un buzo azul, están aquí en la página y en YouTube. El proceso es el mismo. Ustedes pueden ir a mirar los videos y es lo mismo, se arman exactamente igual. Cambia un poquito el tamaño de los moldes, pero se arman exactamente igual, se fraccionan igual. ¿A quién me saluda por acá? Gracias, Bambi, Consuelo Vargas. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a coser esta parte. Pero bueno, ahorita la voy a coser. Vamos a dejarlo ahí en stop. Los bracitos. Miren los bracitos, yo ya los marqué acá. No alcanzan a apreciarlos. También los dejo que enlonguen hacia este lado los dos. Los dos enlongan para acá. Y la felpa va hacia allá. O sea, la felpita debe ir peinando hacia allá. Hacia allá. Entonces, ya ahorita vamos a cortarlo para que ustedes lo vean. La parte de la cabeza. Miren la cabeza cómo va. Lo mismo. Entonces, vamos a... La cabeza van a cortar una pieza que peina hacia allá. Y una parte de la felpa. Entonces, por este lado, perdón. Esta parte, así la felpa hacia abajo para que quede peinándose allá. Una vez. Y una vez en polilicra o polialgodón. La tela que ustedes tengan para hacer caritas como para facción. La idea es que tenga un poquito de enlongación de tela licrada. Que enlongue un poquito para las mejillas. Entonces, se corta una y una. Dejando una abertura acá. Yo la pasé derecho. Debo abrir un poquito porque es para poder rellenar. ¿Sí me han entendido hasta ahí? A ver. Los piecitos. Miren los piecitos, las piernas. Ahí, mira. Las piernas lo mismo. La felpita debe quedar peinando hacia abajo. Ustedes van a coser. Van a marcar. Van a coser. Yo ya la desuní de las otras partes para mostrarles. Porque lo que hice fue tomar todo el pedazo de tela. Y marqué. Llevé a la máquina, cosí. Y luego corté. Pero no me he cortado bien. Miren, aquí está. Para mostrarles. Dejé abierto acá abajo. Las piernas dejan abierto abajo. Porque en la parte de abajo va a llevar esta plantilla. Esta plantilla la va a llevar la parte de abajo. Acá la vamos a poner. Ella tiene una parte más angóstica que es la parte del talón. O parte de atrás. Y la parte más anchita es la para adelante. Ella va a ir colocada acá. Ya ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer. Jacqueline Montero. Buenas tardes de Ecuador. Saluditos. Hola, hola. Bendiciones. Gracias. Bueno, la otra piernita que es exactamente igual. ¿Alguna pregunta hasta ahí dónde vamos? Entonces van a cortar dos plantillas porque son para los dos pies, ¿no? Las dos piernitas llevan estas dos plantillas. Las orejitas van a llevar una en la misma tela de la cara que sería polilicra o sería polialgodón o sería tela licrada. Y la otra si va a ser en felpita y la van a... Esa no tiene conveniente si la dejan para acá, la dejan para acá. Cualquier lado podría ir bien. No hay problema. Entonces dos orejitas. Va una parte sobrepuesta que sería esta. Miren, esta partecita. Ellas llevan esta partecita de acá arriba. Esta parte de acá es sobrepuesta. Después de que armo cabeza es que yo pego esta parte. Charito Verde Soto, buenas tardes. Saluditos para ti también. Gracias. Esta parte iría acá. Pero ya va sobrepuesta pegadita a mano. Todas llevan esta piecita. Unas más grandes que otras, como les estaba diciendo. A ver, a ver, se ve ahí. ¿Alguna pregunta, chicas? Bueno. La nariz es un círculo que también van los moldes. Es un círculo... Creo que de cuatro centímetros. A ver, vamos a mirar. Vamos a mirar. Cuatro... Cuatro punto cinco. No, casi. Bueno. También ella se le hace puntada envolvente para la nariz. ¿Qué más? ¿Qué más? Te me olvida. Bueno, la chaqueta. La chaqueta es muy sencilla. Les voy a mostrar. Gracias, Mari. Precio de los moldes. Me dice Brigitte Guzmán. ¿Te comunicas conmigo, por favor, al más 57 312 406 6270? Aquí abajito en los comentarios está fijado mi número. Ustedes se comunican conmigo. Y yo, cuando termine clase, les voy a dar el precio. He hecho un descuento. Las tres están por un precio muy cómodo. Porque vendo los tres moldes. Claro que si desean una sola, también se puede. Miren la A, chicas. Esta es la A de Alvin. La hice también en su abetina. Va en los moldes. Ustedes cortan el pedacito. La A, miren. Ustedes le van a sacar el pedacito de acá y la cortan toda así. A ella le vamos a hacer un bordadito con puntada pañal, punto festón. Y luego la vamos a pegar a la chaqueta. Yasmín Ramírez, comunícate a mi WhatsApp. Mira, ahí está, dice Cresciones Marilandia, teléfono. Ahí está. Es un WhatsApp. Por favor, ahí me dejan el mensaje y yo les respondo cuanto pueda. Yo les respondo para darte el valor. Porque también me dicen de dónde son, por favor, para darles el valor. Entonces, esta es la letra A que lleva en la chaqueta. Miren. Ella lleva una letra, miren, acá en la chaqueta. Esta se pega antes de armar la chaqueta. Entonces, a ver por qué. Dejé la tela acá de la chaqueta. La chaqueta es una cosa muy pequeñita, es toda curiosa. A ver. Aquí yo tengo ya el gorro, una parte del gorro. Esta es la capota del gorro. La capota del gorro o el gorrito de ella, yo la forro. Yo se lo hago forradito. Ay, me falta una parte, chicas. Se me quedó allá. Yo dije, ¿qué se me hizo? Se me perdió toda esa parte. Yo la hago forrada. Entonces, como es roja, corto en un forrito, en otra tela diferente a la tela que vamos a realizar la chaqueta. Ustedes van a cortar el gorro en el forro y el gorrito en la tela que vamos a realizar la chaqueta. Las mangas se cortan doble para hacer costura acá. Acá le van a hacer un bordecito. Igual yo les voy a explicar cuándo la armemos. Esta no tiene problema, pero si tienen una tela también lo mismo que no enlongue. También la hago en tela que tenga enlongación. Esta no tiene enlongación, como no tiene, lo que hice fue dar un centímetro de demás. Porque mi tela no enlonga. Pero si tienen tela que tenga enlongación, ustedes la marcan, cortan por donde marcan. Y ya para armar la chaqueta. El bolsillo se corta una vez. En los moldes está muy bien explicado. Las niñas que ya compraron los moldes se pueden dar cuenta. Que yo les escribo como muy perfecto todo para que ustedes me entiendan. Y para que entiendan como más fácil de pronto la moldería. Entonces no hay problema. Están realizados en suavetina. Las tres están realizadas en suavetina. Ustedes las pueden hacer en... En... Polar. La pueden realizar en flis. Las pueden realizar en... Ay, se me fue la otra tela. Chicas. Se me fue, se me fue. Ya les digo. Violeta Bernales. Buenas tardes. Bueno. Casi toda tela que se hacía felpadita. No tan afelpadita. Para que sea para ardillas. Ustedes la pueden realizar y se les va a ver muy bien. Muy bonita. Bueno. Vamos a iniciar entonces con el cuerpo. ¿Les parece, mis niñas? Voy a dejar acá un ladito. Miren, aquí también tengo mi número. ¿Creen que es necesario que yo acerque un poquito la... La cámara, chicas? Anais Abril. Buenas tardes. Primera vez que me ves. Mucho gusto. Mi nombre es Luz Marina. Soy de Bogotá, Colombia. Mi página de creaciones Marilandia. Que es donde estás. En el día de hoy estamos realizando una ardilla. Ella. Son tres. Las clases de él ya están acá en la página. Nos falta realizar a él y a él. Aunque se arman tal cual. O sea, se arman de igual forma. Vamos a dar la clase. Entonces, hoy vamos a realizar a la ardilla Alvin. Que es él. Entonces, aquí estamos. Julia Rosa. Buenas tardes. Salud de Perú. ¿Cómo estás, Julia? Ya. Entonces, mi niña. Vamos a iniciar entonces realizando el cuero. Acerco la cámara, chicas. Ustedes me dicen. En vivo. Estamos en vivo. Pero la clase queda grabada. A ver, a ver. ¿Qué más me habla por ahí? Bueno, mis chicas. Entonces. Vamos a empezar cosiendo esta parte. Voy a pasar a la máquina. Para que sea más rápido. Y para que nos quede de una vez. Para no coser la mano acá. Voy a ir a la máquina. Y voy a coser esta parte. Acá. Esta parte así. La parte que está más redondita. Miren. Acá. Voy a ir a la máquina. Voy a coserla. Y hacemos las pinzas para empezar a pegar acá. La parte del ensanche. ¿Listo? Entonces. Esto va así. Esta parte es el ensanche o la barriguita. Bueno. Ahí se ve bien. Ah, ok. Entonces las voy a dejar con la imagen aquí de las niñas. Voy a la máquina. Voy a la máquina a pegar la parte de atrás. Dame un segundo. Yo voy a estar aquí detrás de ustedes. Aquí cosiendo. Y ahora vamos a hacer la que tiene chaqueta roja. A ver. Entonces ahí vamos a realizar la ardillita. Bueno. A ver. ya llegué gracias los moldes a la venta se pueden comunicar conmigo al whatsapp, está aquí, está fijado en la página también, ya pasé la costura acá y acá, miren chicas alcanzan a verla acá, voy a realizar ahora las pinzas acá pinzas, pinzas y luego vamos a pegar lo que es la pancita entonces voy a hacer las pinzas déjenme un segundo para que ustedes me entiendan bien a ver, a ver si, ahí ahí que ustedes las puedan ver entonces le voy a hacer unas pinzas acá es que es mejor así porque ustedes van mirando el paso a paso ya estoy con ustedes estoy haciendo las pinzas del cuerpo y ya estoy con ustedes mis niñas me escriben al whatsapp cualquier pregunta chicas ahí está fijado en la página en los comentarios y en la página también constantemente lo estoy dejando ustedes me escriben al whatsapp yo les respondo cuando pueda bueno ya ya llegué ahora vamos a coser la parte de sonia hernández voy a decir que color que me dice por acá que color es el material de la carita es un color piel tú busca un color piel un color hueso un color así como clarito para darle para cuando puedas maquillarla o algo que se va a ver bonito no tan rosado tan color hueso un color que sea clarito a ver a ver quien más veo por acá que me pregunten algo buenas tardes Vilma Coaguila como estás Coaguila Carmen Alexandre que bonitos gracias bueno un color piel a ver niñas ya realicé las pinzas miren aquí están las pinzitas ya las tomé las pinzas es con el fin de que el cuerpecito ya se vaya formando por eso tiene pinzas arriba pinzas abajo ahí ya hice esa parte vamos ahora a colocarle la parte de la barriguita que es esta parte entonces bueno acá miren esta parte acá está aquí aquí están las pinzas miren acá aquí quedan las pinzas acá esta parte miren desde donde empieza a venir hacia acá colocando el ensanche a ver ella es la que vamos estamos haciendo esta niña cuánto material se puede comprar para ir haciendo una ardilla pues es mejor que lo compres todo de una vez tú compras un metro y alcanza para las tres entonces y te sobra te sobra un poquito entonces es mejor porque no te van a vender si te venden medio de pronto de suavetino a veces venden medio pero sale a veces más costoso es mejor que compres el metro no es tan costoso mi bella Sonia Sonia si Sonia me preguntó compartido gracias Carmen Alexandre muchas gracias bueno entonces les decía vamos a empezar a pegar el ensanche de la parte de abajo y menos segundos chicas no me haya equivocado yo acá vamos a empezar a pegarlo desde abajo hacia la parte de abajo vamos a llevarlo todo hacia arriba a ver buenas tardes Karen Claudia Gutiérrez desde Bolivia buenas tardes tú eres nueva creo cierto no te había visto por acá bienvenida mi nombre Luz Marina esta página creaciones Marilandia hoy estamos realizando la ardillita Alvin bienvenida bienvenida en un segundo cogemos por acá los alfileres a ver vamos a irlo colocando acá entonces yo voy a colocarlo acá y les muestro cómo quedaría acá lo vamos subiendo así hasta que llegue a la parte de arriba listo gracias a ver bueno las niñas que decían el molde con mucho gusto Karen me escriben al más 57 312 406 62 70 las niñas que den el molde me pueden escribir yo les respondo ahora en la noche o mañana vamos colocando ay me voy a pinchar chicas con todos estos alfileres a ver a ver acá miren vamos colocándole el ensanche el cuerpo es muy pequeñito porque es una ardillita miren acá vamos a colocarlo toda esta parte a ver traigo más buenas tardes profe llegué tarde que estoy haciendo Magaliz Pérez claro que sí te cuento estoy realizando unas ardillas bueno ya están hechas pero hoy estamos realizando la ardilla Alvin que es la que tiene chaqueta roja hoy estamos realizando a ella Susana Núñez buenas tardes de Cuba cómo estás Susanita bienvenida buenas tardes entonces hoy estamos realizando la ardilla Alvin mirenla la tengo aquí pero ellas no se paran ellas no se paran ellas se sientan solo que yo las paro ahí ay me hizo quedar mal ya no se sienta ellas no no se paran porque no tienen nada de de alambre nada de material así que sea porque son para niños es una colección muy bonita por eso no tienen alambre solo se sientan yo tengo un palito acá miren así lo coloqué para poderlas parar entonces yo lo que le hago es que le muevo sus patitas y entre la chaqueta la coloco acá para poderlas mostrar a ustedes así miren ahí están a ver entonces la que estamos haciendo hoy es a ella Alvin chicas ellas llevan unos dientecitos muy chiquiticos no se ven casi a ver les muestro los dientes miren lleva unos dientecitos lleva unos dientecitos muy chiquiticos estos dientecitos yo se los hice en porcelana fría pero ustedes también pueden tomar un retacito lo doblan lo cosen armando como una especie de bolsita le ponen un poquitín de de puede ser espumita muy delgada de esta ay dios niñas hoy se me está olvidando las cosas de 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 la que como espumita se me olvidó guata de guata miren de guata esta pero ustedes como a veces ya casi siempre viene como muy gruesita ustedes le van a poner un cosito la abren abren y ponen un poquitico y la y cosen con la tela arman un cuadrito y sobre ese cuadrito luego ustedes pasan una costura armando los dientecitos gracias desde Cuba compartida gracias guata gracias Lorena hoy se me olvidó dos cosas guata prensada si puede ser la otra no me recuerdo como es que se llama la que se está usando ahora también ay no me recuerdo chicas estoy usando suavetina desde Perú Jenny Piña es suavetina entonces ustedes le pueden colocar ya que si la tela y ustedes es gruesita entonces no es necesario que le rellenen ahí para el dientecito y un voló gracias Sonia gracias si un voló también sirve que ustedes pongan un pedacito y le ponen la telita y arman lo que les digo es como un bolsillito y luego marcan en la mitad pero eso va como de un centímetro y medio por ahí para poderlo hacer yo tenía unos hechos pero ya no los tengo pero si ustedes lo hacen miren acá les muestro están hechos en porcelana fría si los ven los dientecitos miren hacen como yo les voy a enseñar a hacerlo de todas formas yo les enseño a hacerlo para que ustedes los puedan hacer y los puedan poner a secar no la dejé lista ah pues la tengo allí la podemos hacer si quieren ya para dejarlo secar para la próxima les parece si quieren las tricotricor también también creo que es que depende del lugar que ustedes estén entonces usted usa también los materiales son diferentes ahora guerra como estás norena vera entonces esto es lo que les digo lo hacemos para que ustedes lo vean como lo hacemos bueno entonces yo lo que voy a hacer ya teniéndolo ahí voy a pasar de la costura pero si quieren lo dejo para la próxima que yo lo tenga ya listo si lo dejo para no irme a coser y continuamos entonces como ya tengo cosido el cuerpito acá lo que vamos a hacer es coserle el ensanche miren cosemos el ensanche y ya nos va a quedar el cuerpo lo vamos a rellenar por la parte de arriba ese es el cuerpito miren y aquí ya nos queda el ensanche la parte que es del ensanche la que está aquí más con una línea miren acá es el cuello y la puntica queda para abajo ¿les parece? si esos dientes son lindos los hacemos ya los dientes permítanme me voy a prender la luz acá del taller porque no la prendí qué pena con ustedes ya estaba haciendo frío acá porque estaba lloviendo chicas y ya tengo calor con esta chaquetica perdónenme voy a tomar un poquito de agua vamos a hacerlo permítanme un segundo yo tengo por aquí pero no deje las gotas ay se me cayó me tocó dar la vuelta vea se me cayó el porcelana se me cayó la porcelana se me cayó la porcelana por allá iba a cogerla y se cayó me tocó dar la vuelta chicas ve yo que hice acá a ver les leo les leo en qué parte de Bogotá estás profe Bridget Guzmán yo estoy al puro sur nena yo vivo al puro sur al lado de cerca portaluzme como a 10 minutos de portaluzme señora ay que bello los dientes bueno vamos a hacer los dientes para que se vayan secando entendido bueno yo aquí tengo miren como la compré la he tenido ahí quieta chicas no la he zapado son súper lindas esas ardillas chicas gustan muchísimo yo ya tengo encargadas aquí unas por eso también dije voy a hacerlas de una vez trabajando con las chicas para que les quede las clases porque las niñas que me han comprado los moldes me preguntan por las clases de las demás yo les digo es la misma clase se arman igual pero pues siento que de pronto quedan como con sin sabor de que faltan clases entonces no es la idea entonces por eso las retomé nuevamente la carita es faccionada sí señora es faccionadita bueno la la porcelana fría ustedes la ya la venden blanca ya la venden totalmente blanca esta creo que me toca arreglarla con las gotas blanqueadoras para que me quede bien blanquita bien blanquita pero por ahora vamos a hacerlo así ya les voy a enseñar bueno lo que no sé es como decirles la cantidad porque es a ver yo asimilo que sería vamos a pensar como en en frutos secos como serían frutos secos a ver que les digo el tamaño de una arveja arveja arverja como la verde no sé si la conocen la arveja verde es un tamaño así la tela de la carita yo la realicé en polilicra pero ustedes pueden realizarla en cualquier tela que les enlongue un poquito pero que sea un color así color beige un color piel entonces la pueden realizar es que les enlongue un poquito para que les dé la forma de las mejillas de los cachetitos a ver ahí está mi número de teléfono chicas me pueden escribir buenas tardes marina serrano de cúcuta escríbeme hermosa tú me escribes al 312 406 6270 aquí en mi página está siempre el número casi siempre lo ven por ahí con los moldes está también fijado aquí en en los comentarios entonces no te pierdes hermosa o me escribes por messenger no te preocupes mi nombre también es luz marina bueno también son marina somos marinas bueno van a tomar una bolita miren ay chicas olvidé como siempre de tener la alarma de la pastilla que me toca a las 5 ya son las 5 miren acá es como el tamaño de una arveja verde de la verde verde que ven en cascarita es una morena como estás buenas tardes me alegra que te gusten bueno eso que no las puedo porque están acá como escondidas a ver mientras a ver si las puedo acercar un poquito mientras hacemos la mientras hacemos aquí la los dientecitos ahí hay ahí se pueden observar un poquito casi no se ven no hay chicas es que donde las coloco que atrás me quedan como muy escondidas bueno hacen así una 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 esferita ustedes luego van a tomar de un ladito y la van a ir presionando armando una especie de gotica así ahora van a aplanar ustedes van a aplanar miren van a apretar o la colocan sobre algo sino que acá no lo van a aplanar un poquito un poquito alcanzan a ver ahí la van a aplanar un poquito cuando ustedes la tengan sobre la mesa la aplanan así luego ustedes van a cortarle un poquito póngalas al pie del noel del fondo me dicen será que sí si se verán bueno yo voy a colocarlas allá voy a correr al noel dame un segundo vamos a correr al noelito me tocó pararlo a ver este noelito también en la aula ya está grabada chicas las que decen a ver ahí será que se ve ahí a ver ahí no se vayan a caer de ahí bueno yo las voy a dejar ahí lo que pasa es que si no yo las tapo si las tapo ahí si las tapo voy a correrme un poquito ahí cierto ahí ahí Marilu Patricia cómo estás desde Chile cómo estás gracias los moldes están en venta de estas ardillas ustedes se pueden comunicar conmigo bueno nuevamente ay chicas se me endureció el pedacito ahí está bien bueno a ver solo que quedó un poquito yo acá de ladito hacen aquí la esferita van a oprimir de acá a un ladito sacando como una puntita y van a aplanar esto la colocan sobre una mesa y van a hacerle ahí presionan y ella se arma ahí aquí teníamos la otra a ver seguidamente vamos a cortar un poquito acá para que nos queden derechitos 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 luego puede ser con la tijera porque no deje un utensilio acá como para ustedes van a marcar la mitad la mitad y van a marcarle así el diente miren que es muy fácil marcar el diente acá ustedes lo van a marcar así con el mismo utensilio van a darle formita al diente que no nos quede tan redondo tampoco tan cuadrado y eso es todo mis niñas ustedes lo van a dejar secar ay miren se me es barato la tijera esta tijera se me daño ya y corta tan bonito para las piezas pequeñas es súper práctica acá a ver si ustedes ven que está muy gordito el diente lo aplanan un poquito para que no les quede tan tan gordito el diente acá ustedes le van formando bien así el diente para que quede bonito miren a ver les parece bien y así mismo los pueden hacer para los conejos para los conejos ustedes hacen lo mismo yo le dejo esta puntica acá para poder colocarle silicona y que vaya y pegue ahí en la boquita y se muestren los dientes por eso le digo esa puntica pero si ustedes lo hacen en tela no es necesario porque en tela lo que haríamos es coser toda la pieza al cuadradito sería coser como acá acá pasan otra costura a la mitad para marcar un diente y ya no es necesario cuando lo van a pegar a la pieza le ponen silicona hacia allá y ya lo pegan entonces no es necesario hacerle esta parte de arriba esa es la forma que haríamos mi internet está fallando Teresa balar eso ay no te preocupes cuando puedas vuelves a ver la clase bueno nuevamente vamos a hacerlo con el otro lo mismo ya está planito acá es como una lagrimita y la aplanamos un poquito vamos a hoy ya vemos poquita chicas ayúdenme a compartir para llegar a muchas niñas hoy estamos poquitas muy poquitas a ver cortamos ahí miren ya nos queda ahí vamos ahora a marcar a marcar vamos a marcar la mitad ya saben que en la mitad ustedes colocan puede ser un bisturí un cuchillo con algo así una una herramienta que les dé que les dé para marcar acá ustedes marcan revisan que les quede del mismo tamaño el diente y este me quedó más grande uno que el otro ustedes van a empezar a acomodarle buenas tardes saludos de Perú Angélica León cómo está van a acomodándole el dientecito que se vea bien bonito bien parejito este me quedó uno más grande que otro o sea que no me sirve hay que desbaratarlo pero bueno esa es la idea ya vieron cómo se hace lo vamos a dejar secar para entonces la próxima cuando barremos la carita ya tenemos los dientecitos vale entonces esto los voy a dejar recuerden recuerden que ellos se reducen ellos se reducen a lo que van secando y ya se reduce entonces nos va a quedar más pequeñitos los dientes si ustedes quieren dos dientes lo hacen así si quieren de tres dientes ustedes le van a hacer un poquito más grandecito y van a marcarle dos veces para sacarle los tres dientecitos yo solo marco en la mitad saco dos dientes si necesitan más le hacen más marcaciones acomodan bien para que queden de pronto más chiquiticos y van a quedar muy bonitos buenas tardes Lisbeth Vega desde Bogotá cómo estás yo también estoy en Bogotá mi chica yo soy luz marina también me encuentro en la ciudad de Bogotá soy de Colombia para las niñas que no me conocen bueno entonces ya los dientes quedó claro para que ustedes los puedan ir realizando y los tengan secos bueno voy a dejar entonces el cuerpito acá yo lo voy a pegar después y lo tengo listo para la próxima y lo tengo ya relleno puede ser ¿les parece? ¿qué me dicen? ustedes me van diciendo ¿les parece? bueno vamos entonces ahí o sigo cosiendo ustedes me van indicando por favor voy a cortar acá recuerdo que también vendo estas tijeras chicas miren son tijeras con láser si las alcanzan a ver ahí es una tijera que tiene láser así unos cortes muy muy chéveres no sé si se alcanza a ver ahí también las tengo a la venta las niñas interesadas igual se comunican conmigo al whatsapp más 57 312 406 62 70 vamos a cortar por donde cosí unos milímetros ¿no? no tan encima de la costura porque se nos puede satar marisánchez buenas tardes desde ibagué ay tengo varias niñas de ibagué que lindas debe estar haciendo calorcita en ibagué jibel ar buenas tardes estamos realizando las ardillas la chaqueta roja que está detrás mío la que está detrás mío es la que estamos realizando las clases de la chaqueta azul ya están acá se arman se faccionan de la misma forma pero quise dejarles aquí la clase porque muchas niñas que han comprado ya el molde me preguntan que no es que no ven las clases de las otras ardillas pero se arma igual pero igual quise darles la clase para que no sientan que les queda faltando por ende preferí dar la clase de nuevo miren acá entonces tengo la patita profe la cola se puede hacer el peluche largo también claro que si sonia lo que pasa es que yo en principio las hice para mi nieta ella estaba enamorada de simón que es la chaqueta azul y como era para ella ella no puede ella tiene problemas respiratorios se presentía que de pronto tenía asma por ello no podía usar nada que tuviera que tener felpa por eso utilicé felpa corta que no tuviera ningún inconveniente para ella pero claro que se puede tú le puedes poner esta misma felpa que yo les mostré que va a ser el escopete y queda linda porque queda esponjosa pero pues yo no la hice así no entonces bueno esta es una de las piernitas acá va a ir la plantilla la plantilla se corta del mismo color del mismo color ustedes la van a cortar tengo la patita por revés no le le deje abertura para colocar acá ninguna más la parte que es más angustica va para parte de atrás así y ahí vamos a coserla a ver si dejé por acá a ver chicas las niñas interesadas aquí está mi número en los comentarios dice creaciones marilandia se pueden comunicar conmigo así la parte más ancha va para adelante del pie ustedes si quieren yo le hago a cálculo yo ya le tengo como como el pero si ustedes ven que de pronto se pueden perder que les queda mal marcan la mitad chicas marquen la mitad de la plantilla yo la marco acá con este jabón seco y la mitad de la plantilla con la costura acá ahí si la quieren poner una puntada mano acá otra acá y después ahí sí coser para que les coincida no hay problema ustedes trabajan como 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 lo hacen siempre o las niñas que son nuevas para trabajar muñequería es mejor que o es que el alfiler por lo que es tienden a ser grandes y se pueden pinchar entonces mejor puntaditas colocan una puntadita adelante una atrás y una acá a los lados y otra al otro lado y así pueden coser y no va a pasar nada de que se les corra de que se les les quede diferente entonces no miren ahí quedaría la plantilla listo entonces vamos a hacer lo mismo con la otra el cuerpo como les dije pues yo lo termino ya que falta poquito y lo tengo listo para la próxima clase hoy solo les explicaba las telas les recuerdo que esta es suave tina la otra es velvet in chicas con velvet in también se puede hacer el velvet in también es una tela felpadita muy linda tiene a parecerse al terciopelo también es super linda o sea que también pueden usar terciopelo chicas si la tela que ustedes escogen no enlonga denle un centímetro ustedes le van a dar un centímetro para la costura para que les quede el mismo tamaño porque entonces si la tela no enlonga les va a quedar mucho más pequeña nuevamente en la plantilla les voy a mostrar acá voy a marcarle la mitad el centro en la parte de atrás y la parte así la pueden marcar ustedes para que no se les vaya a quedar mal entonces en la parte de atrás unimos con esta partecita de atrás ahí vamos a ubicarlo donde está la línea con la costura les parece vean así así a ver a ver quién es la chica que más comparte hoy a ver cuántos comentarios vamos bueno miren la parte de la línea con la costura también debe coincidir acá en la parte de adelante eso es con el fin de que les quede bien colocada la plantilla hoy lo que voy a hacer yo es colocarle alfiler y en la próxima clase ya tengo esto cosido así ya nos queda después de tener las cocidas siempre les he dicho con los trabajos anteriores y lo repito hoy cuando ya está esto cosido lo que hago es colocarlas así enfrento cuando ya enfrento lo que hago es abrir acá esta parte y vamos a marcar gracias maestra buenas tardes eres nueva muy lindos proyectos felicitaciones muchísimas gracias bienvenida mi nombre luz marina me agrada que te quedes que me hayas encontrado vivo en bogotá los moldes están a la venta también tengo moldes por ahí en la página gratis también hay también pues los conocimientos que tengo los transmito a ustedes quisiera darles gratis pero es difícil también tengo mis gastos también tengo que vivir de algo por ello pues debo cobrar también los moldes pero igual la niña que no pueda comprarlos igual puede estar aquí puede compartir puede comentar puede quedarse aquí en esta hermosa clase para que hablemos un ratito hermosas miren tengo las patitas así abro acá esta parte hago una línea esta línea será por donde será un corte en la misma forma que tengo la línea vamos a hacer un corte para luego darle la vuelta a la pieza entonces a la próxima yo ya la voy a tener listo cosido he cortado esta partecita y dado la vuelta y tal me lo tenga relleno para que podamos avanzar más rápido les parece chicas ustedes que me dicen ustedes me dicen y yo también pues sigo lo que ustedes decían los bracitos es lo mismo vamos a cortar acá vamos a cortar a 4 5 milímetros de la costura la idea no tan cerca para que no se nos vaya a desatar donde ya hemos cosido a ver vamos a cortar a cortar las manitos son muy bonitas ustedes las ven que ellas también tienen una forma muy bonita la suavetina que cuando vayan a coserla coloque buen alfiler porque ya tiende a los dientes de la máquina como a correrla y hace un poquito pues no es tan difícil pero si tiene como a correrse entonces para que ustedes no tengan problema pues les voy diciendo pero los proyectos quedan muy lindos muy muy lindos la suavetina le a los proyectos un toque muy bello muchas niñas vieron ya los los utilitarios quien no ha visto los utilitarios dígame quien no lo ha visto voy a jugar con ustedes un ratito a ver si les doy moldes quien no los ha visto y la que no los ha visto la invito a que los vea que vea las clases como son los moldes también estuvieron en promoción son muy muy lindos y chicas también que ustedes puedan realizar el proyecto y venderlo también eso se trata ustedes puedan tener también carmen alex andri como así que no lo has visto no lo has visto tú no has visto los proyectos si tú eres aquí fan destacado o sea que estás activa en la página y como así que no has visto los proyectos hay pao pao ahora guerra me sé que tampoco María Olvida ventranza por aquí Sonia Hernández tampoco bueno Sonia pero tú estabas delicadita de salud y sobre todo de un órgano tan importante como son los ojitos entonces es de entender pero cuando puedan van y se dan una vueltica aquí en la página ahorita no porque se me van pero los miren miren que son unos proyectos muy lindos que son proyectos para vender chicas que les van a servir para que ustedes puedan tener algo de ingresos para su hogar en verdad que sí bueno aquí tenemos las dos manitos manito y bracito vamos a juntarlas la parte más pequeña es lo que es la manito la parte más ancha es el bracito es casi igual que nosotros la parte más grande acá así por la parte que está más ancha que está más grande lo mismo van a abrir acá un poquito lo mismo vamos a hacerle una marquita la marquita puede ser a muchos dos centímetros unos dos centímetros a ver voy a marcar acá ahí si me entendieron ahí por esta línea de la misma forma ustedes van a realizar el corte cómo hacen el corte para que les quede de la misma forma el pellizquito está la línea está la línea donde vamos a cortar ustedes hacen el pellizco al contrario si mi línea está así el pellizco va al contrario pero como necesito cortar hacia acá el pellizquito es acá así hacen el pellizquito ahí para dar la vuelta ay se me dañó mi tijera que esta me gusta pero chicas me toco con esta miren chicas ahí ya si la línea está así hago un pellizquito hago corte y puedo dar la vuelta a la pieza ahí ya son dos centímetros de corte no me vayan a hacer más bueno a ver bueno quien más no ha visto los proyectos hay muchas muchas niñas muchas niñas que estuvieron esas clases todas muy activas les gustó mucho el proyecto quise seguir con los utilitarios pero también sé que es importante esta clase de las ardillas por eso es una pausa de pronto más adelante realizo otros otros proyectos también utilitarios a ver a ver se me quedaron calladitas que pasó que pasó con las niñas se me quedaron calladitas ya no veo comentario chicas no me están escribiendo nada les gustó el proyecto no les gustó dígame niñas no hay corazones no veo nada 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 aquí dan la vuelta a la pieza mis chicas miren ah ya salió acá damos la vuelta acá miren porque les digo que les deben juntar así las dos piezas y hacer acá miren nuevamente juntamos y aquí nos coinciden las dos cuando yo pegue esto estas dos piezas en ardilla va a quedar escondida la parte que hicimos el corte para rellenar entonces acá nos va a quedar bonito y acá también por eso les doy el dato de que siempre las junten por revés marcan hasta en el corte y les queda muy bonita miren las manitos el corte queda en la parte ancha mirenlo ahí vamos a rellenarlas y a coser esa partecita a ver ahora seguimos con la parte de la colita la colita yo la hago también la hice en la misma quise seguirla en una secuencia hacerla toda en suavetina porque también va para un niño marcan cosen por donde está la marcación solo van a dejar abierto acá que es por donde vamos a dar la vuelta a la pieza y por donde vamos a rellenar bueno voy a cortar no lo hice antes porque pues quiero que cada una vea hay mucha niña nueva entonces debemos les recuerdo que tengo a la venta estas lindas tijeras que tienen láser es un precio muy económico solo lastimosamente tengo para Colombia solo envíos dentro de Colombia no puedo enviar al exterior porque sale muy costoso por ello no puedo hacer envíos me encantaría para que las tenga muchas niñas de fuera me preguntan pero lastimosamente no no puedo hacer envíos por ello solo para Colombia vamos a cortar unos milímetros fuera de la costura para que no se nos vaya a desatar por donde ya cosimos porque si cortan muy cerca se puede desbaratar si hay niñas que cosen a mano perfecto listo miren un poquito fuera de la costura a ver que me dicen acá buenas tardes profe usted vende los materiales que necesitemos ay mi sony por ahora tú estás en Bogotá pues no yo casi material no vendo de pronto sería por encargo porque yo casi pues no vendo material porque pues en realidad yo compro es por metros no tengo suficiente para decir compro un rollo de tela y puedo vender que tiende a salir más económico y pues también para yo ganar algo no es muy difícil yo de pronto si alguien necesita a veces la consigo y se la llevo llegar de hecho en esos utilitarios una niña me pidió las tijeras me pidió los ojitos yo los conseguí se los hice llegar pero casi pues no casi no vendo no vendo material la verdad no se me dificulta no la atención buenas tardes qué proyecto hace primera vez que la veo bueno primero bienvenida gracias por estar aquí acompañándome mi nombre Luz Marina estoy en Bogotá esta página Creaciones Marilandia te invita a seguirnos a darnos manita arriba a que les me gusta y el proyecto del día de hoy las ardillas que está atrás mío en Soacha en Ciudad Verde ah ok ay tengo otra niña de Soacha y no está acá que es el cicordero quién sabe cómo seguiría las ardillitas están detrás mío estamos haciendo la que tiene la chaqueta roja que es Alvin y ya es Alvin y es la que estamos realizando el día de hoy bueno aquí la puntita no me sale entonces con la aguja con el afiler la saco ya salió miren niñas acá ella es la colita yo lo que voy a hacer es rellenarla rellenarla y cierro acá con puntadita envolvente que les voy a enseñar las niñas que no la saben en la próxima clase la voy a enseñar les parece bueno la cabecita es esta como les dije una pieza en poliligra una pieza en suave tina voy a abrirle un poquito chicas porque miren se me daño mi tijera me tocó comprar otra y es tan bonita tan bonita porque corta muy muy chévere pero no sé qué le pasó y se me se me zafa se me zafa acá aquí pasé derecho y no le dejé la abertura le dejaron un poquito acá abierto en la parte de abajo para poder rellenar ustedes le van a es que yo pasé derecho pasé esta mañana cosito y olvidé dejarle ahí la parte para rellenar gracias carmen alexandri buenas tardes a la luz a la luz a la luz a que nombre como me gusta este nombre a la luz a ver buenas tardes a las chicas que son nuevas mi nombre luz marina espero que se amañen que se ay chicas hice donde no era les cosí donde no era espero que se queden acá en la página chicas que vean si no pueden comprar el molde no importa no se preocupen aquí siempre son bienvenidas para que me acompañen para que se distraigan y compartamos un ratito cuéntenme de donde me escriben así aumentamos comentarios que les parece ustedes son como algo penosas les da como pena hablar y mi no me da pena miren yo les hablo harto chicas me tocó coser acá porque es para espérate donde no era por dios miren solte fue acá en la mejilla y tenía que soltar el acabado por la parte de abajo en la carita ustedes van a dejar la abertura por donde vamos a rellenar como me equivoqué ahora me toca arreglarle acá de venezuela ciudad de maracaibo no la atención de nuestro país hermano venezuela ok perfecto yo soy de colombia soy de colombia de colombia bienvenida bienvenida lo que les digo denle manito arriba me gusta esta página la página también tiene como calificarla en este caso sería calificarme en a mí como les parece como lo que se enseño lo que han visto los proyectos de un segundo porque se me olvidó también silenciar ese teléfono ay no qué vergüenza y no me gusta que me suene el teléfono cuando estoy en vivo saben chicas no me gusta me gusta me gusta tenerlo en silencio pero lo olvidé lo olvidé pero ya estamos acá así mismo es propio nuestro país hermano sí Nola qué linda qué linda somos de los países hermanos porque somos ahí pegaditos unos cerquita al otro está tronando chicas espero que internet no me moleste si nos molesta yo intento nuevamente conectarme si no fue que ya internet no me dejó aunque ya casi acabamos la clase bueno las orejitas como les dije uno y uno ustedes le van no les van a colocar relleno ya no llevan relleno ustedes la dejan acá en abertura miren una abertura acá y van a coser solo por esta parte va una y una o sea en el molde va a decir que va por dos en la felpa o o en suavetina y dos en polilic listo feliz y bendecida tarde luz ay mi profe gladiceci buenas tardes qué rico verte gracias profe por sacar tiempo y pasar por aquí a mi página usted bendita un abrazo gigante esta mañana había un ratico tu clase por ahí esas mariposas tan hermosas a mi me encantan las mariposas igual que los colibris ah me encantan super lindo la libélulas también pero me gustaban los colibris gracias profe por acompañarme muchas gracias profe gladiceci el taller de gladiceci miren así nos queda entonces la orejita las orejitas entonces ambas vamos a darles la vuelta no llevan relleno nada cuando ustedes las van a pegar las deben doblar así para que quede la orejita yo igual les enseño cuando la vamos a pegar ya entonces ya ellas quedan listas me toca arreglarla eh qué hacemos nos queda media hora no me va a tocar pasarle la carita para que nos quede o rellenamos acá rellenamos acá qué hacemos niña ustedes me van diciendo hola desde popayán marta lucía sepulvera salazar muy hermoso muy bien explicado me dice flor garcía ok muchas gracias me alegra que les guste bueno voy a ir a coser voy a coser para que continuemos voy a coser la plantillita acá les parece voy a coser la plantillita lo coso todo de una vez bueno voy a coser estas plantillitas voy a coser las arrellas para que las vayan mirando julissa color yo no puedo nombrar tu apellido pero bueno aquí estás gracias un abrazote y julissa color si si perdóname perdóname no sé nombrarlo tu apellido pero bueno es julissa julissa eres aquí la única julissa cierto voy a coser estas plantillas y ya les muestro voy a dejarlas ahí con la imagen de las niñas aquí les dejo a alben y las arrellas mientras voy a coser para que ustedes no me pierdan ahí la mirada voy a coser acá esta parte rapidito y voy a coser la carita de una vez porque me pasé y corteo de nueve ya estoy con ustedes vamos a coser las plantillas ya estoy con ustedes mi niña ya voy ya voy ya fácil ya casi terminó chicas ya casi ya casi me falta una nomás una patita de pegarle la plantilla y ya estoy con ustedes chicas chicas Bueno, ya regresé, creo que ya, ya volví, ya volví, Cristina García, buenas tardes, buenas tardes, profesora, ¿qué cuentas tiene para los depósitos Alexandra Vargas? Comuníquense conmigo, chicas, por favor, ustedes me escriben y así yo les doy la información dependiendo del lugar donde ustedes están porque cambia la moneda según Colombia, Perú, Venezuela, entonces cambia la moneda, entonces me escriben y así es más fácil, es que por acá me preocupa dar información porque nos pueden quitar el video. Marta Lucía Sepúlveda Salazar, por favor, ustedes me escriben, por favor, me escriben, aquí está fijado en los comentarios el número de WhatsApp, ustedes me escriben y yo con mucho gusto les respondo, apenas termine la clase yo empiezo a responder mensajitos, a veces son muchos y entonces no alcanzo en la noche y me toca hasta el otro día, pero igual yo les respondo, chicas. Hola, hola, por aquí me, alcanza a ver aquí que me dijo hola, 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 ¿qué me fue? Se me fue una niña que me dijo hola, se me pasó, se me pasó. Emma Salgado, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sandra Patricia Guzmán, Anabella, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola, Yulisa, ¿qué más me dijo? No sé, alguien, alguien vi que me dijo hola. Lo puede decir la moneda, ardillas así, no sé ahora. Ah, ya, 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 ya te entiendo, ya te entiendo. Bueno, a ver, si tienes razón, yo sé que se puede decir cambiando el nombre, no decir como tal el peso. Ya les digo, van a juntar, como les dije, las dos piernitas y vamos, ya tengo marcado acá, vamos a hacer el corte en pellizquito como hicimos con el otro. Y vamos a hacer el corte. Bueno, a ver, para Colombia. Para Colombia está en 25 ardillitas, 25 ardillitas. Para Perú serían 28 ardillitas porque me cobran comisión. Tengo ya, no creo que me hace el favor de prestarme el número de ya. Entonces, pueden comunicarse ahí. Ahí en dólares, sí, no me acuerdo, niñas. Tendrían que escribirme en dólares cuánto es. Tengo pago también por Paypal. Tengo por Wester. El que no tengo, chicas, es Banco Pichincha. Ese banco sí que pena, pero me ha sido muy difícil tener esa cuenta pichincha. No, no la tengo. No la tengo, entonces por ese lado sí se me dificulta. Muchas niñas, pues, a veces no pueden hacerme pago por eso. Porque no cuento con el Banco Pichincha. Bueno, ya. Alexandra Vargas, que me envías ese perrito que está como bravo. ¿Qué pasa? Bueno, ya hice el corte, niñas. Vamos a dar la vuelta a la pieza. Miren cómo me quedó la plantilla. Bueno, me quedó por acá, porque acá donde corté el hilo. Ustedes pegan la plantilla. Miren. Miren que queda la marquita donde dice para que coincida con la costura. Y acá también. Para que coincida con la costura. Vamos a darle la vuelta a la pieza. Gracias a todas las niñas que se conectan. Saludos y bendiciones al lugar donde ustedes estén. Gracias por permitirme llegar a sus lugares donde habitan, a su trabajo, hogar donde ustedes están. Dios las bendiga. Gracias por sacar tiempo y acompañarme. Estén agradecidas con ustedes, con las niñas también que me colaboran comprándome el molde. Muchas gracias. Dios les bendiga, les multiplique. Las niñas que me compraron los utilitarios también. Igual, igual. Que sea gran bendición para ustedes también. Que ojalá que puedan hacer, que puedan vender. Como les digo siempre, yo sé que también es difícil a veces tener para invertir en algo. Pero yo sé que ustedes lo van a realizar y van a poder venderlo. Ofrezcanlo. No les dé pena. No les dé pena ofrecer. Es su trabajo. Entonces hay que ofrecerlo. Si ustedes trabajan bien bonito, bien pulido, yo sé que ustedes van a poder tener buenas ventas. Para diciembre también hay que trabajar duro para que vendamos mucho. Esa es la idea para que podamos tener dinero para nuestras cositas. Miren cómo queda de linda la patita. Y queda con su plantilla. Miren. Súper linda, ¿cierto? Y lo mismo. Ustedes acá la van a acomodar. Miren, van a encontrarse en las dos. Y acá vamos a rellenar. Ahí vamos a coser después con puntada escondida, puntada invisible. Para que no se vea y la vamos a pegar y no se nos va a ver. A ver, la transmisión tiene retorno. La transmisión queda grabada. Aquí queda grabada esta clase. La tela suavetina. Sí, señorita. Marta Lucía es suavetina. Buenas tardes. Un poco enferma. Fidelina Van. Bueno, ¿qué te pasó, mi Fide? ¿Cómo así que estás enfermita? Pero bueno, estás aquí. Dios te bendiga y espero que te mejores muy pronto. Sonia, ¿qué me dice? Bueno, ¿puedo explicar cómo corto la cola en el peluche? Gracias. Claro que sí. Ya les indico buena pregunta. Por si la quieren hacer en peluche. Ejemplo. Bueno, claro que yo no tengo como la cantidad suficiente para que me salga. A ver, a ver. Busco acá la colita. La tengo por acá en los moldes. ¿Dónde está mi colita? Bueno, la colita de la ardilla. Ay, chicas. Se me ha extraviado. No sé qué la hice. Yo no guardo si no escondo. Allá, aquí está. Aquí está la colita. Chicas, yo todo cartón, cajita que llegue acá a mi casa la uso para moldes. Ustedes pueden ver. Miren, esto es de una lasaña de diciembre. Entonces me sirve para pegar los moldes. Porque hay que también reciclar. Vamos a explicarle aquí a la niña Sonia Hernández. Y para las niñas que deseen hacer la colita de la ardilla. Que les quede así bien poposita. Todo así. Entonces, ¿cómo sería? Debe quedar el pelaje, la peinada, o sea, el sentido del pelo de su felpa debe quedar para arriba. O sea, así debe quedar para arriba. Para que ella quede así toda esponjada. Esta es la colita. Debe quedar con el pelito para arriba. Así. Miren. Así de esta forma debes. O sea, en este caso, si ella, en este caso está para allá, yo la pondría de esta forma. Así me sale una colita. Voy a marcarla para que ustedes vean. Vamos a marcarla para que ustedes vean cómo sería que iría. Pero obviamente debe ir dos veces, ¿no? Debe ir dos veces, entonces. El peluche, pues yo casi nunca lo coso en la máquina. Me parece que es como muy complicado. Lo que haría es cortarlo dos veces. Una para allá y una para acá. En espejo o A y B también le llamo. O sea, marcarías allá. Marcarías acá. La vas a... Miren cómo quedaría. Así. Para que ya le quede luego así toda esponjada. Cortarías por donde está. Marcado. Cortas las dos piezas. Las juntas. Y a mano empiezas a coserlo todo en punto filete. Toda en punto filete. Después la rellenas y ya te va a quedar. Entonces, ¿quedó claro? El peluche o la felpa se corta con una tijera. Ojalá pequeña. Y deben cortar. Introducen en la tela y van a cortar solo la tela. Uno siente con la tijera que corta solo la tela. No vayan a hacer el corte todo directo así. Porque va a quedar sin pelito. Va a quedar ahí trasquilado como decimos. En palabra... ¿Qué se diría? Genérica casi todos decimos. Trasquilado es cuando hay pelito y se le corta la mitad. Entonces, ustedes van a introducir la tijera entre la telita y van a hacerlo corte, corte, cortando. A ver, les voy a mostrar con un pedacito acá. Ustedes sienten y van cortando. Cortan solo la telita. Ustedes entran a la tijera y cortan solo la telita. La telita. Al cortar solo la tela. Ustedes cuando retiren la piecita. Miren. Mirenlo como se va a ver. Se va a ver que el pelo está completo. Esa es la idea. ¿Listo? Esa es la forma de cortarlo. Ya que si ustedes quieren hacerlo en la máquina. Tendrían que entonces marcar. Como está acá. Cortar la otra parte. Y vienen en la máquina. Cosen todo. Y luego ahí sí lo cortan igual. Como les dije también. Y la sacan. Pero pues a mí me parece que sería más bonito a mano. Porque queda parejito, parejito. Todo el pelito. De la felpa. Esta tela es suavetina. La que es las ardillas es suavetina. Es suavetina. A ver. Alexandra es triste que. Porque no tiene cuenta. Ecuatoriana. Ay. No me digas. Es que ese es el problema. Yo no tengo quien me colabore con esa cuenta. Ay. De. De. De Banco Pichincha. Pero. Personita. Creo que me han hecho como dos pagos allá. Y ellos consiguen por Paypal o por Western Union. Buenas tardes. Liliana Rodríguez. Erika Manzanera. ¿Qué más? Hermoso. Gracias. Haga profe de peluche. Queda muy hermosa. Déjame. Bueno. Déjame. Vamos a hacer esta con peluche. Y la próxima si la hago con suavetina. ¿Les parece? Para que la miremos entonces. Entonces voy a cortarla en esto. Para que miramos de una vez. Como dicen que quiere verla en peluche. Entonces hagámosla. Vamos a cortarla acá entonces. Vamos a marcarla. Entonces tenemos una acá. Vamos a poner la otra acá. Mira. Ahí. Ahí. Yo la voy a coser a mano. Entonces en la próxima la tendría cosida. La cola queda muy hermosa en peluche. Sí. Claro. Se ve linda porque. Pues las tardillas tienen la colita bien esponjosa. Vamos a marcarla. Ahí. A ver. Ahí. Voy a marcarla acá. Y la vamos a cortar. Y luego yo la coso en puntada filete. Todo alrededor. Y la tengo lista para la próxima. ¿Les parece? Es que las otras yo la hice así como les dije niñas. En principio yo la realicé para mi nieta. Y no podía tener nada que tuviera peluche. O fue el pasivo. Porque ya andaba enfermita de los bronquios. Pulmones. Entonces no podía tener nada. Por ello fue que yo la realicé. Sol todo en suavetín. Bueno. Voy a sacar acá esta pieza para que cortemos. La tijera ingresamos con cuidado tomando solo la tela. Vamos a cortarla. Vamos a ingresar. Tomando solo la tela, chicas. La telita nomás de nuestra felpa o peluche. En Colombia se conoce como peluche. En otros lugares le dicen felpa. Acá. Miren. Entonces cortamos. Ah, Rosita Aguilar desde Ecuador. Aguiar, perdón. No es Aguilar, sino Aguiar. Miren. Miren. Retiramos. Y si ven que se ve el pelito completo. Compartido. Gracias, Rosita. Gracias. Bueno. Voy a retirar este pedacito. Tengan cuidado al cortarla para que les quede bien bonita. Porque a veces cortan la felpa así. Colocan la tijera y hacen el corte. Y van a quedar trasquilados. Y se va a quedar viendo no tan bonito. El proyecto. Porque pues debe quedársele viendo. Todas las felpitas y todas. Y este es un pelito lago, ¿no? La dinámica de hoy es compartir, compartir, charlar. Quería ver muchos comentarios, muchas compartidas. Pero creo que no llegamos hoy. No, estamos muy poquiticos. Imagínate. A 171 comentarios veo yo. Y 167 compartidos. Estamos súper poquitos, súper poquitos. Pero bueno. ¿Cómo las animo? Ustedes me dicen. Ustedes me animan y yo las animo. Bueno. Voy a continuar. Miren. Cortando la tela. Vamos a cortar solo la tela. La tela. Si ustedes sienten que algo está grueso y que no pasa. Es porque están cortando el pelaje. El peluche. Miren. O la felpa. Vamos a cortar solo la tela. Yo la voy a coser a mano. Yo en puntada filete. O pintada pañal. La voy a coser toda esta colita. Por eso la estoy cortando así. Por donde va. Bueno. Por aquí están animando a que compartan. Vean chicas. El rabino es felpa. Sí, sí. Es que se puede hacer. Ay, se me dañó otra vez. Se puede hacer en felpa o se puede hacer en suavetina. En suavetina queda así. Pues no va a quedar con nada esponjoso. Porque la suavetina no es esponjosa. El pelaje. Este pelo de la suavetina. Esa felpadita. Pero muy chiquitica. Muy pequeñito. La felpadita. Entonces. Por eso no se va a ver así. Gracias Dolores Padilla. Gracias. Gracias Teresa. Para la res. Pero me piden que la hagamos también en peluche o en felpa. Entonces vamos a hacerla para que también vean cómo nos quedaría. Vamos a hacerla. Ay, esperen chicas. Porque se me dañó mi tijera. Y es tan bonita porque corta muy bonito. Ya me tengo que comprarme otra. A ver. Vamos aquí. A ver. Regálenme en compartida. Regálenme en comentarios. Y ya miramos. A ver. ¿Quién quiere molde de Alvin? A ver. Dígame quién quiere. Y así activamos rapidito comentarios. Ustedes me dicen yo. La otra me dice no. Yo no quiero. No me gusta. O si me gusta. A ver. Cuéntenme. A ver. Sigamos comentando. Sí. Mira. Eso ayuda mucho a que quede el video grabado. Porque es que eso depende también. Por eso las maestras insistimos en que nos compartan. En que nos comenten. En que quede comentarios. Porque Facebook asume de que si no tiene esas interacciones. No es importante. No es interesante el video. Y la idea es que nos quede el video acá. Porque miren. Hoy de pronto ustedes no ven nada ya hecho así como como tal. Pero es importante. Porque ustedes van mirando cuál tela, el sentido de la tela, el sentido de la felpa. Cómo cortarlo. Entonces es interesante. Cuando ustedes cortan, miren, retiran y se va viendo el pelo. Miren, se va viendo que el pelo queda intacto. Pero a él no lo hemos cortado. Miren. Entonces ya nos quedó una. Miren, cuando ya la armemos va a quedar toda hermosa. Vamos a cortar la otra. Flor García me dice, yo. Marí López, yo. Bueno, bueno. A ver, está divino Alvin. Sí, miren. Alvin es el de chaqueta roja. Bueno, a ver. La primera que me diga. Los nombres de las tres ardillas. Ya. El primer mensaje que me llegue, ¿no? Porque ustedes pueden ver que es que yo lo escribí de primeras. Pero a mí me llega de últimas. Entonces. Los tres nombres de las tres ardillas. Ya. La primera que me diga, le doy un montón de Alvin. Pero luego la ganadora se comunica conmigo. Porque si no, a veces no les encuentro ni para escribir por Messenger. A ver. Aquí una me dice, Ardi. Profe, buenas tardes. Marí Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Solo corta la tela por atrás con la felpa. Sí, señora. Por atrás se corta solo la tela. Para que la felpa nos salga completica. Luego la vamos a juntar acá. Y la vamos a coser. Toda por el borde. Introduciéndole acá. Así la telita. A ver. A ver quién me dice los nombres. La primera que me diga se lleva el nombre. Aquí me dice Jacqueline Montero. Alvin, Teodoro y Simón. Sí, señorita. Jacqueline Montero. Te comunicas conmigo para obsequiarte el molde de Alvin. A ver. A ver. A ver. Bueno. Jacqueline Montero fue la primera. Bueno. Voy a hacer. Ay, Flor García. No alcanzaste. Mari López. No, te demoraste mucho. No, miren. No es que ustedes se demoren. Como les digo. Lo que pasa es que el internet. Todas lo tenemos es de diferente velocidad. O en los lugares donde estemos a veces también la velocidad cambia el internet. Por ello es que puede llegar. Ustedes dicen. Pero yo lo acabo de escribir. Soy la primera. Pero no, a mí no me llegó. Entonces, es eso, chicas. Es eso. Entonces, no se preocupen. Entonces, Jacqueline. Ay, se me perdió ahora. No apuntéis. Me perdió Jacqueline. Jacqueline Montero. Voy a apuntar acá. Voy a apuntar aquí. Por favor, Jacqueline. ¿Te comunicas conmigo? Y. A ver. Voy a apuntar acá. A ver. Jacqueline Montero. Listo. A ver. Bueno, voy a obsequiarles otro. Voy a hacer otra pregunta. A ver. Mariló, pensé que felicitaciones a la ganadora. A ver, a ver. Otra pregunta. A ver. A ver. A ver. A ver. Listas, listas a contestar. Pero primero, miren, chicas. Cuando corté la colita, me quedan estos sobrantes. No los vayan a botar. Miren, de acá puedo sacar el copetico de Alvin. Hay que dar el copetico. Entonces, no se debe botar todos los pedacitos. En cualquier momento que hagamos un proyecto, nos va a servir. De acá puedo sacarlo, miren. O sea que ya no necesito este, pero para el copetico me va a servir. Bueno. ¿Cuál fue el primer proyecto que enseñé acá en mi página? ¿Cuál fue el primer proyecto? ¿Cuál es con nombre? Con nombre y apellido. Me lo dicen ya. ¿Cuál fue la primera? A ver. Primero comentemos, profe. Ya, ¿cómo están los moldes? Gracias. Rosita Aguilar. Es que yo prefiero que me escriban a mi WhatsApp. Ahí están. Aquí está fijado el número. No, si no, es más 573124066270. Me escribes y yo les respondo el mensaje. Bueno. A ver, a ver. ¿Quién me escribe? No veo más comentarios, chicas. Veo solo el de Rosita, Alexandra Vargas. Bueno. Yo llevo apenas 10 meses transmitiendo. ¿Cuál es la primera? No, Flor García. El dragón lo hicimos hace poquito. Yo llevo transmitiendo 10 meses. Las ardillas. Sí, pero ¿cuál fue? ¿Cuál fue? No se vale porque... Por primera vez. Ay. Bueno. Ahorita les hago otro. Yo sé que si están por primera vez aquí en la clase van a saber. Porque ya lo dije. Porque ya lo dije. ¿Listo? A ver, a ver. No me salen. No me salen. No, no. No veo. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Mari López. Mari López. Simón. Sí, señorita. Sí, porque aquí me salió no la atención. Me dice en las ardillas marideñas, no. Mari López. Simón. Simón. Entonces, tú eres la segunda ganadora. Bueno. En la próxima les voy a obsequiar. Ah. Ja, 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 ja. Mari, por favor. Me escribes. Entonces, para darte a... Alvin. Bueno. ¿Qué les parece si charlamos un ratico? Porque ya me fui, chicas. Miren, son las seis. Alvin. Alexandra. Me dice Alvin, no. Alvin lo estamos haciendo hoy. El primero que yo realicé en mi página. Y el primer proyecto con el que yo empecé a transmitir es Simón. El de la chaqueta azul. Él es Simón y fue con el primer proyecto que yo empecé a transmitir acá en la página. Entonces. Por eso aquí. Entonces, Mari López me dice. Entonces, listo. Bueno, mis niñas. Entonces, vamos a empezar a coser acá. Bueno. Para las niñas nuevas. A ver. Solo las nuevas. ¿Cuántas niñas nuevas hay? A ver. Díganme. Yo, yo, yo. A ver. ¿Cuáles son las nuevas? Si son nuevas, quiere decir que están aquí desde las cuatro que empecé la clase. Para que no me digan. Bueno, está Nola Acecho, está Rosita Aguilar, Liliana Rodríguez, Angélica Zúñiga, Flor García, Brigitte. Bueno. Y han compartido porque te sale la manito porque han compartido. Igual yo reviso. Si ustedes no han compartido. Qué pena, pero no le entrego el monte. Alexandra Vargas me dice. Recién la veo. Erika Manzanera. Bueno, bien, bueno. Solo para las niñas nuevas. Las niñas nuevas. Entonces, yo, Alexandra, por eso andaba perdida. ¿Por qué andabas perdida? Bueno, para las niñas nuevas. ¿Cuál es mi nombre y cómo se llama la página? Que me escriban las dos cositas ahí. Les doy el molde de Alvin. Y ya. Por hoy ya no damos más moldes. ¿Cómo se llama la página y cómo es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Bueno, vamos a juntar acá las dos. A ver. Ya voy a revisar aquí. No veo. Veo a Nora Ruiz que me envió una rosa. Qué linda rosa. Liliana Rodríguez. Me dice que compartió. Ya compartió, pero no veo ninguna. ¿Cómo se llama la página y cuál es mi nombre? Yo lo digo cada rato. No la atencio. Miren la primera. La primera, la primera. No la atencio. No la atencio. Te comunicas conmigo. No la atencio. Perfecto. Te comunicas conmigo. Ya fue la primera. No la atencio. No la atencio. Te comunicas conmigo entonces. Y bueno, ya no hay más porque fueron tres moldes ya hoy, chicas. En la próxima les obsequio nuevamente, pero entonces deben estar muy juiciosas con las compartidas. Deben estar muy juiciosas, activas también en los comentarios, chicas. Que eso nos sirve a todas. Bueno, vamos a juntar, miren. Vamos a juntar acá. Y vamos a empezar a coser. A este lado de pronto no es tan... Felicidades a la niña se ganaron. Hay que pensar por las niñas que no, pero es la primera que me aparezca, ¿listo? Pero bueno, estoy viendo que muchas aquí... Marina es su nombre. Me dice Teresa Valaresos. Sí, yo soy Luz Marina. Unas escribieron solo la página, otras escribieron solo mi nombre. Entonces mi nombre es Luz Marina. La página en la que estamos es Creaciones Marilandia. En la próxima clase, si Dios da vida, nos vemos y miramos cómo compartimos. Cosería la próxima, el miércoles y no nos vamos de Semana Santa, ¿no? Yo igual les estoy avisando. Pero si yo me llego a ir a pasear, que no creo. Pues si no puedo, les aviso. Pero no, creo que sí. Creo que sí trabajamos el próximo miércoles. Gracias, Vilma Coáguila, gracias. Bueno, vamos a introducir la felpa. Mire, vamos a adentrarla, adentrarla para empezar a coser acá. Debe quedar toda hacia adentro. Toda hacia adentro. Vamos a tomar aguja de hilo. Y vamos a empezar a pasar aquí con puntada pañal, puntada filete. ¿Qué más se le dice? ¿Qué más se le dice hasta puntada? Gracias, Dolores. Gracias, Vilma. Las niñas que ganaron, me escriben, por favor, para pasarles el molde. Yo les pido el favor que no empiecen a compartirlo en grupos. Sobre todo por grupos de WhatsApp, por favor. Porque entonces yo no puedo vender mis moldes. A ver. Bueno, acá. Continuamos haciendo la puntada pañal, punto filete. ¿Qué más se le llama? ¿Con qué otro nombre lo conocen? A ver. Será para otra oportunidad. Bendiciones. Flor García. Amén. Gracias. No le preocupes en la otra con tus ganas. No te preocupes. Sigue presente. Yo ya las compré. Los tres dice Bambi Watson. Gracias, Bambi. Dios te bendiga. Gracias. Alexandra dice que se van. Bueno, saluditos. Igual, ven. Yo soy para ti. Gracias, profe. ¿Usted vende los kits? No, Mari. No, yo los kits no vendo. Yo solo les vendo los moldes. Le pongo las niñas que son de Bogotá. Yo les digo a dónde consiguen el material. Puntada ojalá. Ah, perfecto. Mira, hay también varias niñas que... Si es que se le conoce de diferentes formas. Entonces, de esa forma ustedes van a coserla toda en redondo. Mira. A mí me gusta más así porque va a quedar toda la felpita hacia adentro. En cambio, en la máquina de pronto alcanza como a pisarla y va a quedar como viéndose la postura. No sé. A mí no me gusta más así. Entonces, vamos a venir a pegarla toda en contorno. Dejando la abertura igual. La misma abertura acá. El Facebook me tenía castigado diciendo la atención. Ay, mira. ¿Sí ves? Y mira que hoy estuviste de buenas, Nula. Hoy estuviste de buena suerte y te llevaste. Pero te espero aquí en mis clases porque a veces ganan el molde y ya no vuelven. A ver, acá. Miren, así. Van adentrando la felpa. Todas la van a ingresar. La van ingresando hacia adentro. Y... Y la van cosiendo así de la misma puntadita. La misma puntadita toda. Entonces, para la próxima clase yo la tengo lista. Tengo listo ya las otras partes. Ya solo es rellenar y... Faccionar y así adelantamos. ¿Les parece? Entonces, mis chicas. Las niñas que me decían comprar el molde. Ya saben cuál es mi número. Yo les estoy comentando y compartir. Gracias, Nula. Yo sé. Yo sé. Aquí me aparece ya aquí. Y soy de contenido. Más la manito. O sea, que sí estás ahí activa. Muchas gracias. Chicas, entonces, las que decían el molde. Más 57. 3, 12. 4, 0, 6. 60 y 2, 70. Están los moldes de las 3. Así que... Si quieren las 3, hay un descuento. Quieren uno solo. Si tiene su valor agregado. Porque yo vendo entonces individual. Pues ya no hay descuento. Sería individual. Pero si quieren uno solo. También se los vendo. Entonces, mis niñas. Agradecida con ustedes por acompañarme. Mil y mil gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Dios dando vida. Igual yo les estoy dejando ahí el comentario. Pero, pues, no creo que yo me vaya para ningún lado. Pero, pues, uno nunca sabe. Dios dando vida. Nos vemos el miércoles. Igual forma. Gracias, gracias. Se pueden comunicar. Nuevamente les repito. Igual está fijado acá en la página. Mi número de WhatsApp. Que es más 57 para afuera de Colombia. 3, 12, 4, 0, 6, 62, 70. Igual está fijado acá en la página. Gracias, Vilma. Gracias a ustedes. Gracias. En la próxima ya avanzamos mucho más. Porque yo ya tengo adelantadas las piezas. Entonces, ya avanzamos más. Hoy era la explicación más que todo de las telas. Para que tengan en cuenta para poder realizarlas. Las niñas que ganan el molde. Pues, ya pueden ir adelantando. Yo les envío el molde. Pueden ir adelantando su trabajo. Gracias, Vilma. Gracias. Bueno, mis niñas. Entonces, muy agradecida con ustedes. Que tengan linda tarde noche. Mil, mil gracias. Un abracito a todas. Chao, chao. Me voy. A ver, ¿qué me dice? Profe, las clases son los miércoles. Sí, chicas. Yo, las niñas me vas. Yo transmito los días miércoles a las 4 p.m. Hora Colombia. Esa es la hora que nos encontramos siempre acá en la página. La página de Creaciones Marilandia. Les invito a que le den me gusta. A que le den manito arriba. También pueden calificar la página. Y los miércoles nos vemos acá conmigo, que soy Luz Marina. Hola, Fabi. ¿Estabas sin luz? Ay, Fabi. Bueno, pero ya estás aquí. Yo ya me voy. Me estoy despidiendo. Pero bueno, no importa. No importa, Fabi. Gracias por estar aquí de nuevo, por entrar un ratito a la página. Mis gracias. Un abrazo a todas ustedes. Dios las bendiga. Buena noche y que descansen. Y muy juiciositas, ¿no? Aquí en la página, igual que al video, ustedes pueden compartirlo después nuevamente. Pueden igual seguirle escribiendo. Pueden seguir ahí comentando las veces que quieran para que se nos sume más. En Venezuela se va mucho la luz. Ay, sí me han contado que en Venezuela se les va mucho la luz. Pero bueno, cuando puedas estar, bien. Igual si no puedes estar un día en la clase en vivo. Como te digo, quedan las clases. Ustedes pueden darle otra vez ahí me gusta. Pueden comentar y pueden compartir. Y yo se los agradezco mucho. Un abracito a todas. Dios las bendiga. Gracias. 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 Gracias.